Música Vamos a dar las instrucciones del posoperatorio inmediato, o sea de las primeras 24 a 48 horas después de que los pacientes reciban una cirugía aquí en nuestro centro. En el caso del tomitot, el tomitot tiene una insusión grande en la región inferior anterior del abdomen y también salen siempre con drenaje. El cuidado de las primeras 24 y 48 horas de la incisión del tomitot es no tocar, no quitar el vendaje de la incisión. Si pudieran abrir el binder que tienen puesto para cambiar el paño de adentro si se moja mucho, pero no pueden quitar el vendaje que tiene encima el área de incisión, o sea el área de la incisión quirúrgica. No mojarlo las primeras 24 horas y mantener entonces la faja puesta y solo cambiarla en los momentos en que van a cambiar los paños que tienen dentro. Y debe dormir si no tiene transferencia de grasa a los glúteos lo más sentado posible. Cuando esté caminando, inclinarse un poco hacia adelante siempre para evitar extender esta área que está hecha a tensión bastante. Entonces caminar inclinado y repito una vez más, caminar las 24 y 48 horas, tomar mucho líquido y mantener las medias de compresión, son la prevención de las complicaciones tromboembólicas o circulatorias.